El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. ¡Bienvenidos! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. ¡Bienvenido! Muy buenos días, un cordial saludo y fraternal a nuestros maestros y maestras del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Desde la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, hacemos un llamado a la comunidad educativa en general, al municipio certificado y no certificados del Departamento del Cesar, para que, frente al tema del modelo de alternancia educativa, se analice y se revise toda la normatividad vigente frente al manejo de la pandemia y la responsabilidad social. Como asociación, reclamamos al gobierno departamental del Cesar y al municipio de Valledupar, como entes certificados, los siguientes aspectos. Primero, realizar un estudio técnico del valor real y costo neto de la aplicación del modelo de alternancia y que se certifique que existen los recursos para mantener en el tiempo dicho modelo, garantizando los elementos de bioseguridad para docentes y directivos docentes, trabajadores de la educación y especialmente los niños y niñas jóvenes asistentes a las instituciones educativas y centros educativos. Segundo, un estudio epidemiológico que garantice que la población a atender en alternancia no pone en riesgo a toda la comunidad educativa ante un posible contagio del COVID-19. Tercero, exigimos adecuaciones e implementaciones previas, mediante las cuales se garanticen las condiciones para el retorno de los estudiantes. Tenemos que decir que antes de la pandemia la infraestructura educativa presentaba falencias, hoy no se puede regresar en esas mismas o peores condiciones. Cuarto, como organización sindical nos acogemos a las directrices nacionales y a las orientaciones de FECODES. Los maestros en este año 2020 no hemos dejado nuestra responsabilidad de educar, de trabajar, de construir sociedad en medio de un mundo lleno de incertidumbres y temores. En el 2021 exigimos garantías para la comunidad educativa, en tal sentido, mientras no las haya, nos mantendremos en la no presencialidad, pues la pandemia no se puede administrar con encuestas ni supuestos. Debe ser con estudios técnicos soportados epidemiológicamente. Por otro lado, frente a las dotaciones para los docentes que tienen el derecho, según Ley 70 del 98 y reglamentado por el Decreto 1978 del 89, tenemos que decir que pese a las solicitudes y exigencias hechas por la Junta Directiva del CESAR de manera oportuna y reiterativa para que se realizaran en los tiempos establecidos en la ley la entrega de las dotaciones. Esta no fue posible y a última hora la Secretaría de Educación del CESAR, a través de oficio fechado el 14 de diciembre, nos comunicó que la empresa Miss Holding S.A.S., quien ganó la licitación, presentó desistimiento y no dio inicio a la ejecución del contrato. En reunión con la Secretaría de Educación, doctora Pamela García, le hemos exigido el cumplimiento y entrega de las dotaciones al inicio del próximo año 2021. Finalmente, reciban un mensaje de fe, de esperanza, de confianza, de prosperidad. Feliz Navidad, el Año Nuevo nos necesita unidos para seguir defendiendo la educación pública y los derechos del Magisterio. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo son los deseos de la Junta Directiva de Aducesar a todo el Magisterio, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Un abrazo y bendiciones. A Lucesar les desea a todos los docentes, activos y pensionados que tengan una Feliz Navidad. Viva cada momento, siente cada canción, escucha toda la música que nace del corazón. A Lucesar les desea a todos los docentes, activos y pensionados que tengan una Feliz Navidad. Viva cada momento, siente cada canción, escucha toda la música que nace del corazón. A nombre de la Asociación de Educadores del Cesar Seccional González y el Frente de Educadores Tribuna Magisterial, queremos expresarle a todos los educadores y sus familias una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que este 2021 les dé armonía, felicidad, alegría y mucha prosperidad. Y sobre todo, salud. Bendiciones a todos. A todo el Magisterio del Municipio de La Paz, un cordial y fraterno saludo de Navidad, de parte de Aducesar y Tribuna Magisterial, que en sus hogares reine la paz, el amor, la tranquilidad, la salud y la prosperidad. Bienvenido y exitoso 2021, cargado de energías y la unidad magisterial, siga siendo siempre el pilar fundamental para la defensa de los derechos de la clase obrera colombiana y el magisterio. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Compañeros y compañeras del Departamento del Cesar y muy especialmente el Municipio de Paiditas, en nombre de la Asociación de Educadores del Cesar, de la Seccional Paiditas y del Frente Tribuna Magisterial, queremos expresarles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Que sea Dios el que reine en el hogar de cada uno de ustedes, compañeros, que les dé la sabiduría, la salud, la paciencia necesaria para poder avanzar en el trayecto de la vida. También, compañeros, felicitarlos porque gracias a la vocación de servicio, gracias a esa entereza, a esa fortaleza, se pudo sacar adelante este año 2020 y obviamente con la bendición de Dios también que nos dio la sabiduría para poder sacar este año el estivo. Esperamos que para el próximo año las condiciones mejoren, todos sabemos que estamos en medio de una pandemia y necesitamos que el próximo año las condiciones puedan ser mejores. Entonces, recomendarles que tomen las medidas de bioseguridad, que las tengan muy en cuenta en el seno de sus familias, en las comunidades adyacentes y en todo el contexto donde ustedes, compañeros, se desenvuelven. Entonces, nuevamente, felicidades y bendiciones para todos. A nombre de la Junta Directiva de Aducesar Seccional Curumarín, damos los agradecimientos a los maestros que cumplieron cabalmente con la tarea del año lectivo de sacar adelante esos niños, pese a todas las necesidades que tuvimos frente a la pandemia, se cumplió la tarea. como también el Frente de Educadores de Tribuna Magisterial al Magisterio en general, por habernos acompañado en las tareas encomendadas por la Federación Colombiana de Educadores y esa ardua labor por sacar adelante con esas luchas significativas y aprovechar también el espacio a nombre de Tribuna Magisterial para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de paz, armonía, de mucha felicidad y salud, ya que el año 2020, en gran parte hemos tenido dificultades y esperamos que en el año 2021 esas dificultades se han sobrepasado. Éxitos, éxitos en el año 2021. Muy buenas noches, un saludo caluroso a los compañeros y compañeras del Departamento del Cesar. Mi nombre es Luis Ricardo Peña García, hago parte del Frente de Tribuna Magisterial y de nuestra gloriosa asociación Aducesar. Extiendo un caluroso saludo en estos tiempos en los que la fraternidad y la solidaridad se apoderan de nosotros. Es un momento para reflexionar y pensar en el 2021, pero fundamentalmente en lo que hemos hecho y en lo que hemos conseguido en el 2020. La pandemia denunció muchos problemas que estaban ocultos dentro de la sociedad colombiana. El grave problema de infraestructura, el grave problema del PAE, el grave problema de los insuficientes recursos económicos para atender la educación pública. ¿Quiénes han salvado el año este año? Los y las compañeras del Departamento del Cesar. Es el momento, compañeros, de descansar, es el momento de recobrar energías para lo que se viene en el 2021. ¿Y cómo lo haremos? Como siempre lo hemos hecho los maestros. Con una frente en alto y teniendo nuestra única herramienta, el conocimiento y la lucha por la defensa de la educación pública. Extiendo un caluroso saludo en nombre del Frente de Tribuna Magisterial y de nuestra querida asociación Aducesar. También en nombre del FECOE, extiendo un venturoso año 2021 para cada uno de los compañeros. Un caluroso saludo nuevamente. Hasta pronto. Compañeros y compañeras, les saluda Efraín Mirabal desde la subdirectiva de Aducesar del municipio de Agustín Codazo. Primero que todo, felicitarnos a todos por ese gran aporte que han hecho a nuestra sociedad, a nuestros estudiantes, a los padres de familia en este momento de pandemia. Porque gracias a todos nosotros, la educación ha continuado en nuestro país. Pero también los invito a que en este tiempo de vacaciones reflexionemos sobre toda esta arremetida que el Gobierno Nacional de Duque ha hecho contra todos los trabajadores y en especial contra el Magisterio. Los invito a que recarguemos baterías para afrontar las luchas que vienen el próximo año. Por tal razón, espero que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad para todos, mis queridos compañeros. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. A nombre de la Junta de Aducesar Departamental de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones la cual represento y dirijo y del Frente de Educadores Tribuna Magisterial quiero desearle a todos los maestros y maestras del Departamento una feliz Navidad y un próspero año 2021. Que este 2021 sea un año cargado de mucho bienestar, de prosperidad y buena salud, así como también se den las condiciones en la construcción de ese Frente Patriótico para defender la soberanía y el desarrollo de nuestra Nación. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2021. Maestros del Cesar les habla Atenógenes Mejía Garcés, miembro directivo de Aducesar. Quiero a nombre de Aducesar y de nuestra organización política y sindical frente a Tribuna Magisterial desearle desearle unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Que sea un año 2021 lleno de muchas luchas, de muchos logros por la defensa de nuestros derechos y de la educación pública. Quiero felicitar de manera especial a todos los docentes que en este año 2020 participaron activamente de toda la convocatoria que se hicieron para las movilizaciones por parte de FECODE y Aducesar. Porque con eso demostramos nuestro más espíritu arraigado de lucha. Que en medio de la pandemia, en medio de tantas limitaciones, las dificultades que aún nos enmarca el coronavirus, pudimos salir a la calle a decirle un no rotundo al gobierno de Duque. Esa lucha la vamos a reeditar en el año 2021. No olvidemos nuestra máxima consigna significativa. Los derechos no se mendigan, se conquistan a través de la lucha. Aquí estaremos, aquí estaré yo para defender, organizar y liderar todas las luchas en favor de los trabajadores y especialmente de los maestros. Compañeras y compañeros maestros, amigas y amigos, les habla Jordi Sandré Blanco Rodríguez, directivo departamental de Don César. Es época para agradecer porque a pesar de las distancias y las dificultades, hemos aprendido a adaptarnos a una nueva realidad, adaptarnos a trabajar en familia, en equipo y a superar muchas dificultades. Por eso hoy quiero aprovechar este momento para desearles que su corazón se lleve este fin de año de paz, esperanza y empatía. De igual manera, los invito a que el año venidero sigamos unidos, sumando esfuerzos y trabajo para seguir luchando por el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la educación y en general por todo el bienestar del pueblo colombiano. Compañeros, reciban de mi parte un fuerte y caluroso abrazo y a la vez los invito a que nos cuidemos porque la lucha sigue. Gracias. 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 A Lucesar les desea a todos los docentes, activos y pensionados que tengan una feliz navidad. Vive cada momento, siente cada canción, escucha toda la música que nace del corazón. A Lucesar les desea Este es el programa A Lucesar somos todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar A Lucesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Radio Escuchas de A Lucesar somos todos. Hoy, en el último programa que le corresponde a tribuna magisterial en A Lucesar somos todos, queremos hacer un balance de lo que ha pasado con el acuerdo que se firmó en mayo del año pasado entre FECODE y el gobierno de Iván Duque. Y desafortunadamente, el balance no es positivo. Hemos venido diciendo desde hace mucho rato que el incumplimiento que el incumplimiento ha sido en un porcentaje superior al 70%. Empezando porque la mayoría de los puntos de ese acuerdo depende de que haya más recursos del sistema general de participaciones para su financiación empezando por el cierre de las brechas estructurales. Es por eso que el primer punto del acuerdo que tiene que ver con la reforma constitucional al sistema general de participaciones para garantizar precisamente los recursos suficientes que de manera real y progresiva tengan un aumento para cerrar las brechas no se cumplió. Y obviamente detrás de ese incumplimiento de carácter económico viene el incumplimiento que tiene que ver con un nuevo estatuto docente el incumplimiento con lo que tiene que ver con la convocatoria de una nueva cohorte de evaluación con carácter diagnóstico formativa que garantice los ascensos y reubicaciones de los maestros del 1278 de la misma manera que no se pudo lograr que el gobierno nacional hasta el día de hoy haya convocado el curso de los 8 mil compañeros que quedaron pendientes de sus ascensos y reubicaciones en la tercera cohorte. Asimismo compañeros el tema de la salud es un tema que se complicó durante todo el año 2020 sobre todo en medio de la pandemia y el gobierno nacional no movió un dedo para que las entidades prestadoras del servicio de salud mejoraran en la prestación de ese servicio médico asistencial y al contrario a través del FOMAC lo que hizo fue profundizar aún más la crisis que vivimos los maestros y maestras de Colombia negándole absolutamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las prestaciones sociales por la cual nos tienen que responder al contrario de que se cumpliera con lo que se firmó el año pasado en ese acuerdo el gobierno nacional avanzó en la imposición de una política que ha venido siendo orientada por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional en su afán de acabar con uno de los elementos que más lucha nos ha costado al Magisterio Colombiano que es la consecución de la Ley General de Educación acabando con la autonomía institucional con la libertad de cátedra y con ello imponiendo una educación que está bien alejada de una educación científica amarrada a lo más avanzado de la tecnología y de la ciencia que es la evaluación por competencias que nos han querido imponer y los derechos básicos de aprendizaje que como su nombre lo indica son unos conocimientos básicos que lo que hace es preparar mano de obra barata para favorecer los intereses de las multinacionales y del capital financiero internacional es por ello compañeros y compañeras que el año 2021 es un año de lucha es un año que nos llama a mantener la unidad a fortalecer nuestras organizaciones sindicales para seguir confrontando este gobierno nefasto de Iván Duque yo quiero desearles en medio de todo este desastroso balance a todos ustedes una feliz navidad un año 2021 lleno de energía para continuar en la lucha que nos esperan porque el año 2021 es un año en el que vamos a enfrentarnos al gobierno de Iván Duque para exigirle el acuerdo de un nuevo pliego de peticiones que nos tocará presentar un abrazo compañeros y compañeras a cuidarse todos en esta fiesta de fin de año porque la lucha nos necesita vivos si no estamos vivos no podemos garantizarle a la sociedad colombiana una educación gratuita y al servicio de todos y todas un abrazo compañeros y compañeras en esta navidad a Lucesar les desea a todos los docentes activos y pensionados que tengan una feliz navidad vive cada momento siente cada canción escucha toda la música que nace del corazón en esta navidad a Lucesar les desea a todos los docentes activos y pensionados que tengan una feliz navidad vive cada momento siente cada canción escucha toda la música que nace del corazón buenos días compañero marmolejo y un saludo muy cordial para todos los oyentes de este espacio noticioso a Lucesar somos todos con respecto a su preocupación a la pregunta que me haces sobre qué balance podemos realizar nosotros con respecto al 2020 creo pertinente decir dos o tres cosas en este momento la primera de ellas y creo que en eso no me equivoco marmolejo es que este es un año para no olvidar no solamente para que no lo olviden los estudiantes los maestros y padres de familia no para que no lo olvide la sociedad en su conjunto este año nos marcó por el resto de nuestras vidas en el caso del César como nunca antes estamos viendo como languidece el campo y el sector agroindustrial en el departamento del César la actividad informal incluso se está tomando las calles y crece la mendicidad a niveles totalmente espantosos con patriotas nuestros incluso del vecino país de Venezuela viviendo en unas condiciones totalmente lamentables del rebusque muchos pero también de la mendicidad la mayoría lo que trae obviamente una situación de lamentar en el departamento de César y en toda Colombia digamos que la salud digamos que la salud ese nivel de atención ese servicio público que el Estado debe garantizar en los colombianos está en las peores condiciones también es totalmente deplorable la situación de las clínicas y hospitales públicos en el departamento del César y en toda Colombia diría yo en el caso concreto del César digamos que muchos de estos hospitales están a punto de colapsar y muchas a punto de ser tomadas por el sector privado aquí hay gente que tiene las fauces como cualquier tiburón mirando a ver en qué momento pegan el zarpazo para ver cómo se las toman y pegarle pues un mordisco supremamente grande a los médicos y a las enfermeras al personal cierto de aseo general o de servicios generales de los hospitales a esos que llaman euros realmente se les trata es como como esclavo porque a muchos de ellos se les adeudan 10, 12 y hasta 13 meses de salario en el caso por decir algo del hospital Rosario Comarejo de López de Ayupar incluso también en Agüechica el José Padilla José David Padilla Villafañé donde también las adeudan 4 y 5 meses a médicos y enfermeras es una situación totalmente digamos de lamentar y en el caso de los maestros pues la salud también nuestra también deja mucho que desear no estamos recibiendo la atención digna que merecemos los docentes ya se convirtió casi que el problema del azar de la buena suerte conseguir o no digamos una remisión médica a especialistas o de atención hospitalaria de alto nivel ya que una remisión para otras ciudades ya eso es casi supremamente difícil las escuelas y colegios totalmente abandonadas totalmente abandonadas es que es que están a su suerte sin vigilancia sin servicios generales y el gobierno en vez de aprovechar el momento cierto de ausencia de docentes y alumnos entonces para poder realizar todos los arreglos locativos y de construcciones que se requieren para afrontar el próximo año lectivo entonces se da es a la tarea de abandonarlas a su suerte y hoy muchas de estas instituciones están siendo golpeadas por la delincuencia común en muchas de nuestras instituciones han desaparecido las tablets los computadores los televisores y todo lo que tiene que ver con los elementos cierto para la enseñanza a través de las están desapareciendo de nuestras instituciones y el responsable directo es el estado porque no son los padres de familia ni los estudiantes es el estado como tal que hace rato tomó la decisión de desfinanciar la educación a través de dos actos legislativos el 01 del 2001 y el 04 del 2007 que dejaron prácticamente sin presupuestos suficientes para la atención de todas estas necesidades digamos en el sector educativo los docentes que son los otros héroes del momento porque además de los médicos los maestros también somos héroes en la medida en que nos tocó amoldarnos a una nueva situación a un nuevo momento de la enseñanza a decir producto de la pandemia al maestro le tocó acomodarse entonces a ver cómo lograba el propósito de cumplir también con sus funciones y terminaron convirtiendo sus casas cierto en las nuevas instituciones educativas del estado incluso sus habitaciones sus salas terminaron convirtiéndose en aulas escolares y el maestro terminó por perder hasta la intimidad tanto familiar cierto como social prácticamente se desaparece eso porque le tocó convertir repito su institución su escuela su hogar en una escuela o en el colegio para poder atender digamos con cierta holgura sus responsabilidades digamos laborales y académicas y el gobierno en vez de responder de manera positiva entonces lo que hace es que arremete contra nosotros en una en una actitud digamos desaforada calificándonos de todo y convirtiendo al magisterio en blanco de los ataques de la extrema derecha es decir diciendo que estamos realizando una labor ideológica y política con los alumnos cosa que no es cierta pero ellos lo saben pero insisten en eso para poder seguir golpeando digamos tanto a la educación como a los maestros es más en vez de en vez de atender nuestras peticiones el gobierno hace oído sordo a ellas y lo que hace es que implemente una serie de normas que tarde o temprano van a terminar afectando tanto en lo laboral como en lo prestacional de los maestros colombianos quiero aprovechar entonces el momento para expresarle ese reconocimiento ese que no hace el estado hoy a ducesar y el frente de una magisterial queremos hacerle ese reconocimiento a los maestros del cesareto a colombia es decir gracias por la labor que realizan por la humildad pero también con la responsabilidad con que han asumido la labor docente esa que en mi concepto es la mejor de todas las labores la mejor de todas las profesiones la más noble de todas que es la de enseñar y la de formar a las futuras generaciones de colombianos entonces hacerles el reconocimiento y aprovechar el momento entonces también para desearle a los docentes y a sus familiares una feliz navidad y un venturoso año nuevo que el 2021 le regrese a los maestros y a toda Colombia cierto a todos nuestros compatriotas tanto la salud como la tranquilidad que el 2020 nos quitó y que el próximo año entonces volvamos a tomarnos las calles y carreteras para poder seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida defender la educación pública y los sagrados intereses del magisterio colombiano saludo cordial para todos los compañeros hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar